El nuevo agente de Chile por la demanda marítima boliviana en la Haya, José Miguel Insulza, anunció que pretende entregar la contramemoria antes del 25 de julio próximo, fecha límite impuesta por el Tribunal Internacional. El anuncio lo hizo tras una reunión con el canciller Heraldo Muñoz, quien lo presentó a los 30 miembros del Consejo Asesor de la demanda. El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó hoy que la creación del distrito peruano en la zona fronteriza con Chile es irreversible tras las declaraciones del ministro chileno de Defensa, José Antonio Gómez, quien consideró el acto de una entelequia jurídica. El mandatario peruano agregó, cualquier comentario de un país hermano lo vamos a canalizar por la cancillería. Y sigue las opiniones respecto a la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador de la selección chilena. Esta vez, el delantero Eduardo Vargas dijo, es decisión de él si sale, nosotros no sabemos lo que está pasando en este momento. Creo que continuará y esperamos seguir dándole alegrías a Chile. Perderíamos mucho si se va, porque ya se formó un estilo de juego y adaptarse al entrenador que venga será muy difícil. Hasta aquí la revisión de noticias. Los dejo invitados a seguir informándose en emol.com.